Con dominio en las pruebas de los 200 metros contra el reloj individual y 10.000 eliminación para mujeres, las precios doradas se las llevó la capitalina Ariana Cantillo, que reafirma los propósitos de los de la capital de preservar sus hegemonyos en esta disciplina. Después de dos años sin haber selectivo, por suerte he tenido unos años de pandemia bastante buenos, en los que pude seguir preparándome, pude competir, pude obtener buenos resultados y me siento muy contenta porque a uno siempre le gusta competir dentro de su país. Bueno, si las aspiraciones de La Habana es mantener el título, otro año, y tenemos todo el equipo preparado para alcanzar la mayor cantidad de medallas para que eso pueda pasar. En tanto, en los 200 contra el reloj individual para hombres, las palmas fueron para el camagüeano Héctor Caballero Tejadillo, en fuerte disputa con el espirituano Emmanuel Caballero, un autorregado del Alamuntino en su cumpleaños. Antes de correr yo era casi el último y hubo un buen tiempo de muchacho de Santi Espíritu que puso un poco de presión, pero bueno, salí a darlo todo en la pista y salió el resultado. Llegar a correr de nuevo en Cienfuegos fue una gran emoción, mucha alegría. A pesar de las condiciones de la pista, la competencia, hay mucha competencia. En los 10.000 metros de eliminación para hombres, los capitalinos Dayan Millán y David Quintero se llevaron los metales de oro y plata respectivamente. El bronce en esta prueba fue a la cuenta del camagüeano Ernesto Santiago. En la segunda jornada del Selectivo Nacional de Patinaje se competirá los 100 metros de sprint, un evento en contacto con el pueblo, para cerrar el día en la pista con los 10.000 metros combinados. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.